Bronco 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 Display Que te vas una vez más Pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido que sanjes tus cosas Y a cruzar la puerta no regreses jamás Eras tú el que decía amarme Era yo la que llego a adorarte Y ahora sé que contarás mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, habla de mí Habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí Que todos sepan lo que hay dentro de mí Válvame eterna, una leyenda Es a la que los que como tú le huyen la entera Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo bien de aquí ya nada te llevas Habla, habla de mí Habla, habla de mí, de mí, de mí Mírame, no voy a llorar Te amé demasiado y ahora me das igual Ya no temo perderte y te veo Como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía amarme Era yo la que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, habla de mí Habla, habla de mí, de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por ahí Di lo que quieras, habla de mí Que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelveme eterna, una leyenda Es a la que los que como tú le huyen la entera Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo bien de aquí ya nada te llevas Habla, habla, habla de mí Di lo que quieras, ya no me importa Ya no me importa ni tu pasado, ni tu presente Ya nada me importa de ti Habla, habla, habla de mí Di lo que quieras, ya no me importa Que si te vas o que si te quedas Tu bye, my friend, adiós Adiós, que te vaya bien ¿Y quién la dice? La mierda sexy de la salsa Ya te olvidé Díselo a mí Y aunque abres y abres Vete ya pa' allá Lo tuyo no va más Ya no va más Por egoísta, por nombre Deberían llamarte el hombre materialista Y aunque abres y abres Vete ya pa' allá Lo tuyo no va más Vengo a meterla, una leyenda Ahora soy esta Olvídate De la buena Hola bebé Necesito que me entiendas No hay amor sincero Tú no traves les cuenta Amar no es cosa de juego Es entregarse entero Mira, sin condiciones y sin miedo Deja la labia también Venga, la leyenda La belleza cansa Así que mira Ya te pide DJ Carlitos Borón Yo creí que el amor que tenías Era de verdad Hoy me siento que muero de pena Y de soledad Para ti fue tan fácil mentirme Y decir no sé qué Que si estabas en clase o trabajo Y yo te creí Él y tú planificaron Sin querer se ha complicado No quise enterarme de nada Pero sucedió ¿Por qué mataste así? El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así Así ¿Por qué mataste? ¿Por qué mataste? Así El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así Así Para ti fue tan fácil mentirme Y decir no sé qué Y decir no sé qué Que si estabas en clase o trabajo Y yo te creí Él y tú planificaron Sin querer se ha complicado No quise enterarme de nada Pero sucedió ¿Por qué mataste así? El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así Así ¿Por qué mataste así? ¿Por qué mataste así? El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así Así ¿Por qué mataste así? Yo nunca pensé recibir de ti una herida así Si yo te amé con locura, si yo te amé con ternura Y este vacío quien lo cura Nunca lo veas, que el de cantar, barricosa ¿Por qué bajas? Hoy te dejo que te vayas, y si el día te fallas Recuerda que alguien te amaba Tiempo pasado Fiche, Carlitos Bronco No tenías derecho De acabar con la ilusión De ese amor tan bonito Mi querido y dulce amor Tu traición ha dejado en mi boca un mal sabor El de la desilusión Por mi parte prometo olvidarme de tu piel La que me enloquecía y tú ensuciaste con él Solo quiero pedirte hoy un último favor Devuélveme el amor Dame el amor, dame, dame el amor Que tú te llevaste así sin compasión Que te imaginabas que era igual que yo Y estoy destrozado pero tú más que yo Dame el amor, dame, dame el amor Que tú te llevaste de mala intención Estás adherida y no tienes perdón Yo solo te pido Ven y dame el amor Por mi parte prometo olvidarme de tu piel La que me enloquecía y tú ensuciaste con él Solo quiero pedirte hoy un último favor Devuélveme el amor Dame el amor, dame, dame el amor Que tú te llevaste así sin compasión Que te imaginabas que era igual que yo Y estoy destrozado pero tú más que yo Dame el amor, dame, dame el amor Que tú te llevaste de mala intención Estás tan herida y no tienes perdón Yo solo te pido Ven y dame el amor Dame el amor, dame, dame el amor Que pena Ven y dame el amor Que tú te creías Que ese tipo era mejor que yo Dame el amor, dame, dame el amor Ven y dame el amor Espero que estés mejor De lo que estabas conmigo Dame el amor, dame, dame el amor Ven y dame el amor Jugaste con el juramento ante Dios Y él El señor te castigó Punto, punto y aparte Ay, nada más Legendarios, rico Dame el amor, dame, dame el amor Que pena Ven y dame el amor Punto, punto y aparte Termino esta relación Dame el amor, dame, dame el amor Ven y dame el amor Yo pensaba, pensaba Que tú eras feliz Y me pagaste con traición Eso es así Salsa Ahora, 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 ahora Te pido yo Ven y dame el amor No vengas llorando por amor Ven y dame el amor No, y no, y no, y no, y no mereces mi calor Ven y dame el amor Échate de aquí, mamá Dame el amor Yo no te quiero más a ti Échate de aquí Ponte pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá A mí Carlitos Bronco Carlitos Bronco Cien por ciento Latino 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 Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No veré lo caso Al poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos espectacular Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Y sé que ya estás a su lado Te extrañaré Te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Dios me dejo llevar Me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Están muy cerca Están muy cerca Están muy cerca del Rey Celestial Espero que guíes mis pasos Y bendigas mis huellas Al caminar Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Ya ves Ya ves Siempre he recordado Tú sabes Que te amo Entre más te recuerdo A mí hace daño Y el tremendo lo hago Más te extraño Ya ves Siempre he recordado Pero ya ves Tú sabes Que te amo Pero ya ves Quisiera sentirte En lo dulce de un abrazo Salsa Vista Salsa Vista Ya ves Siempre he recordado Tú sabes Que te amo En el álbum de mi vida En una página escondida Amor y guardado Estás escuchando El mejor baúl de la salsa Que nadie coloca Porque simplemente No lo tiene Bronco Display Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras Qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor 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 Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Amor Son mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Son mis lágrimas Por ti Por ti Ay por ti yo me muero Lloré Lloré y lloré Lloré y lloré solo por ti Ay que forma de sufrir Son mis lágrimas Son mis lágrimas Son mis lágrimas por ti Son mis lágrimas por ti Ay por ti yo me muero Qué desesperación me trajo ese querer No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener DJ Carlitos Torón Una rota de tu amor cayó en mi alma Y en un mar de sábanas blancas te perdí Amame Fuiste labio de amor Fuiste fuego y ardor Yo estaba ardiendo Fuiste lluvia menuda y viento Te perdí Amame 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 Como lo hiciste ayer Amame 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 Amame, como la rosa en la espina Amame, vida mía, amame Aunque piñas calor, aunque mientas amor, no estoy herido Lo que importa es sentirse querido Amame, amame Amame, como la hiedra en la encina Amame, como la rosa en la espina Amame, vida mía, amame Amame Amame, esa gota de amor que entró en mi alma y no puedo olvidarla Amame, 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 que estoy sin ti, sin tu amor pierdo la calma Amame, yo necesito que me entreguen tus caricias, todas tus delicias Amame, sé que mientes amor, yo sé que mientes amor Para ti, Wilmer Lozano Amame, amame, que estoy sin ti, sin ti, yo lloro como un niño Amame, que tú me quieras como yo, te quiero Amame, dame todo tu cariño, que sin ti, yo lloro como un niño Amame, amame, que tú me quieras como yo, te quiero Amame, que tú me quieras como yo, te quiero Y es por eso que te prefiero Amame, para mí, para mí, eres tu vida en el desierto Y por eso te quiero Amame, tú eres mi amor Y yo te entrego mi alma Amame Amame, si te quiero con el alma Amame Amame, como, como lo hiciste ayer Amame Nuestros cuerpos sudando en una ardiente pasión Amame Vida mía, amame ¿De qué te vale? Tu lindo cuerpo Vives de la vanidad, de puros cuentos Eres falsa Como todo lo que muestras bajo tu falda Y caminas con tu toque de arrogancia Y estás vacía Y al momento y corazón solo te queda Tu belleza de mentiras y de engaños Me haces daño Y estás vacía Y estás vacía Tu interés es el dinero Te soy sincero El amor y la verdad Es lo primero Ya no te quiero Pero no Ni siquiera Ni siquiera Te nombro Cuando pasas por mi lado No te conozco Me da tristeza Lo que yo sentí por ti No te interesa Jugaste con mi amor Y mi nobleza Y estás vacía De alma, mente y corazón Solo te queda Tu belleza Tu belleza de mentiras y de engaños Me haces daño No Y estás vacía Tu interés es el dinero Te soy sincero El amor y la verdad Es lo primero Ya no te quiero No, 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 no Siempre serás Triste y vacía Recuerda Que la belleza se acaba Y la verdad es la que queda Siempre serás Triste y vacía Eres una validosa Sumergida en la mentira Y eso es así, mami Y ya tú sabes Lo que viene Ja, 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 ja Criollo Mírame Te lo dice El que te quiso Chuy Rosario Siempre serás Triste y vacía No te importó Lo que yo sentía Y me llenaste de dolor Siempre serás Triste y vacía Tan hermosa que eras Por fuera mujer Y por dentro vacía Llora, llora, llora Como la guitarra De Twinsy Lo volviste a hacer Ja, ja, ja Y tú sabes Como es Así va Que esa cae Triste y vacía Vas por la vida Tu belleza de mentira Pero ya se acabó La farsa ya terminó Tu belleza de mentira Ja Ella era una chica plástica De esas que vio por ahí Siempre serás Vacía Carlitos Bronco Carlitos Bronco Cien por ciento Latino Mírame Así que te hace muy, muy feliz Y porque esa agonía No vas a engañarme Tú a mí Mírame Así que todo marcha Muy bien Y esa sombra de pena Que hay en tus ojos Porque Estás segura Estás segura De que no me echas de menos Muchas noches Que tú preferirías Que sus manos fueran mías Y su piel mi piel Estás segura Estás segura De que nunca le has llamado Por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido Deseándome Mírame 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 Así que no te puede ir mejor Y que fue de tu pelo De tu precioso pelo Amor Mírame Así que te hace muy, muy feliz Y esa lágrima fría Mírame En algo normal No es así Estás segura De que no me echas de menos Muchas noches En que tú preferirías Que sus manos fueran mías Y su piel mi piel Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre, de que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome. ¿Estás segura? Dime, mi amor, ¿por qué? Y cuando estás con este hombre, siempre pronuncias mi nombre. ¿Estás segura? Yo sé bien, mi amor, yo sé bien, que tú me quieres todavía, y de eso tú no ya estás. ¿Estás segura? Pobre mujer, mi amor, ahora estás arrepentida, quisieras volver atrás, y has tratado de olvidarme, y has tratado de olvidarme, mas eso es un imposible, tú nunca lo lograrás. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás segura? Llorarás, llorarás, mi amor. Cuando, en tus noches y en tus sueños, tú me vuelvas a encontrar, y buscando en olvidarme, y has tratado de 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 olvidarme. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella me amaba en silencio, hace mucho tiempo atrás, y derrochamos mi amor esa noche. Los dos pecados, aquello estaba mal, en la mañana se abría la puerta, era ella llegando, y nos miró al pasar, destrozada nos dijo que han hecho todo mi amor, y se puso a llorar. Hoy quiero pedirle perdón, que ya no se nada, por un muro de sentimientos y mi corazón, por esas chicas estrellas. Hoy quiero pedirle perdón, que ya no se nada, de rodillas te pido perdón, porque entre todas, eres la mujer más bella. Hoy quiero pedirle perdón, que ya no se nada, ya no se nada, ya no se nada de ella, y cuando miro al cielo, la veo en cada estrella. Hoy quiero pedirle perdón, que ya no se nada, hoy quiero quererte, abrazarte, y vivarte, y tú lo sabes mi reina. Hoy quiero pedirle perdón, que ya no se nada, de ella. Los pecados, aquello estaba mal, y tú nos miraste al pasar, y destrozada nos dijo que han hecho todo mi amor, y se puso a llorar. Música 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 Quiero que el mundo se entere, amor, que ante ti soy un hombre preso, es que has llenado mi vida eternamente, lo confieso, con tu manera de ser has logrado, por siempre, Música 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 Es que tú has sido todo para mí, todo en mi vida, Música Es que yo no podría vivir sin ti, ni un solo instante, y que sea solo el destino que interciera, en nuestro amor, y si llegar a morir, quiero morir contigo, y que nos entierren juntos. Música Demasiado mujer, porque has estado contigo, en las buenas y malas, Música 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 Carlitos Bronco, Carlitos Bronco, 100% Latino, 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 Música Tú no puedes seguir rompiendo corazones, Música Tú no puedes seguir rompiendo corazones, Música Me estás haciendo daño, y te aprovechas de mí, Tú sabes que te quiero, por eso juegas así, Música Tú no puedes seguir jugando a tus amores, Música Tú no puedes seguir rompiendo corazones, Música Música Me estás haciendo daño, y te aprovechas de mí, Tú sabes que te quiero, Música Por eso juegas así, Música 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 Pensar que puedas lograr en tu vida otro lazo Camino entre tanta gente sin saber que puedo hacer Tu no puedes seguir jugando a dos amores Tu no puedes seguir rompiendo corazones Me estas haciendo daño y te aprovechas de mi Tu sabes que te quiero por eso juegas así Tu no puedes seguir jugando a dos amores Tu no puedes seguir rompiendo corazones Me estas haciendo daño y te aprovechas Tu sabes que te quiero por eso juegas así Tu no puedes seguir jugando conmigo Porque sabes que te quiero me haces sufrir así Si que te importe Tu no puedes seguir jugando conmigo Me tratas como si fuera un juguete Y esto no puede seguir así No me gustan las intrigas El amor no se comparte Se te acabo el juego Lo dice Yeah Lo dice Inguén Manuel Tu no puedes seguir jugando conmigo Y yo quiero saber qué puedo hacer para convencerte que quiero estar contigo Tú no puedes seguir, decidete, cantó conmigo El amor todo lo puede y lo soporta, pero diamantes nos va cariño Tú no puedes seguir, cantó conmigo No quiero compartirte con nadie, si tú dices que me quieres, a tu juego ponle fin DJ Carlitos Foronco Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por volverte a ver En ese apartamento hoy, donde no alumbra el sol, caliente y sopla el viento Daría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Te acariciaste falta, mientras te vas teniendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad Hecho de menos de verdad, sintiéndote arreglar por mi Enamorado del amor, buscando tu calor, en vuestra oscuridad Y frío, daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por llamarte ahora Daría cualquier cosa por oír tu voz A otro lado de teléfono, para arreglar mi tonta vida De mi vida, haría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Que acariciaste falta, mientras te vas teniendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad Hecho de menos de verdad, sintiéndote alejar por mi Enamorado del amor, enamorado del amor, buscando tu calor, en vuestra oscuridad Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por estar contigo Mi corazón, mi alma, mi vida y mi ser, todo te daría por volverte a tener Daría cualquier cosa por estar contigo Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, espero tu llegada para poder ser feliz Daría cualquier cosa por estar contigo No hay luna ni sol que puedan llegar a mi, si tu no estas contigo Como me hacen falta, todo para ti, con mucho cariño Con tu cuerpo original, y entre sabanas revueltas Por estar contigo, tu cabello y el olor de tu cuerpo que me fascina Por estar contigo, por eso, daría cualquier cosa Por estar contigo, te necesito, vuelve a mi lado Por estar contigo, si te llamo no responde, dime donde estas Por estar contigo, por estar contigo DJ Carlitos Bronco En la soledad todo luce diferente Creces ante mi, como pude no quererte La maldita ambición me aparto de tu camino Y volver a empezar, no es tan fácil, no es lo mismo Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Es mi culpa, no pretendo que comprendas Mi egoísmo, deja de recuperar Todo el amor que perdí Amor En la soledad todo es oscuridad Surges ante mi, como pude no quererte Surges ante mi, como pude no tenerte La maldita ambición me borro de tu destino Y volver a empezar, no me importa, soy un niño Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Es mi culpa, no pretendo que comprendas Mi egoísmo, déjame recuperar Todo el amor que perdí Amor Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Es difícil comprender la soledad Si aún no la has conocido Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño La ambición se apoderó de mí Por eso yo te perdí Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Tu cariño, tu ternura, tu belleza Son cosas que yo he perdido Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Todo es oscuridad, no soporto esta soledad Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Y volver a empezar, no me importa, solo quiero tu cariño Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Esta vez no será en vano, pues mi amor ha despertado Es mi culpa, hoy lo acepto, me ha costado tu cariño Déjame recuperar, todo el amor que he perdido Estás escuchando Estás escuchando el mejor baúl de la salsa Que nadie coloca Que nadie coloca Porque simplemente no lo tiene Bronco Display Yo, que siempre malgaste las horas en pensar en ti Yo, que todo te lo di Yo, que todo te lo di muy fácil desde que te vi Yo, que siempre te creí más fuerte pero no es así Yo, que tantas noches solas tuve que dormir sin ti Yo, que tantos malos tratos siempre soporté de ti Hoy, hoy me dices que soy descarada por actuar así Sí, que suerte tuve yo en la vida con salir de ti De pronto aparece otra gente con quien compartir Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Sí, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Me impuse a recobrar el tiempo que tanto perdí Y quitar al mundo que yo amo, que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta que volver a ti Sí, sí, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Pretendes que no olvide nunca lo que yo sentí Me queda solo la experiencia de lo que sufrí Sí, sí, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Intentaré callar a la gente que habla mal de mí Y quitar al mundo que yo amo, que todo lo hago por lo claro Sí, sí, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerta que volver a ti Sí, sí, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Sí, como malgasté mis horas en pensar en ti Qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Tan sola me dejaste y esas noches largas Sí, sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerta, que volver a ir Carlitos Bronco, Carlitos Bronco Cien por ciento latino, latino Pasado el tiempo, yo recuerdo que besó Cuando nos conocimos, juré vivir por ti Como primera cita, inocente y bonita Me desestabiliza y no sé qué decir Y de pronto acaricias mi cara como brisa Son tus manos que dibujan mi sonrisa Son tus besos que me matan y me hechizan Son tus ojos que me hacen temblar cuando me miras Y me acuerdo pensar, contigo quiero estar por siempre Siempre juntos amor, seamos uno y no dos Si he de morir, quiero que sean tus brazos Porque si he de vivir, yo sin ti no lo aguanto Sé mi esposa y de tu vientre mis hijos Ante Dios te lo pido yo Sentirela cuando estén dormidos Y al despertar, con mente de esos mis sentidos Se acelera el corazón Porque yo, si creo en el amor Y me acuerdo pensar, contigo quiero estar Yo creo en el amor, si creo en el amor Mirándote a los ojos y siéntote, seamos uno solo Y me acuerdo pensar, contigo quiero estar Te besaré, si creo en el amor Sellando nuestro pacto de amar y amar, de amar y amarnos Que bueno el amor Los antiris Cuando sesenta Te digo yo Niña, quiero pensar, contigo quiero estar Sé mi esposa, por favor Si creo en el amor Si creo en el amor Que de tu vientre traer un hijo Es toda una bendición Y si no puedo pensar, contigo quiero estar Sentirela cuando sus sueños Y si creo en el amor Y al despertar, con mente de esos mis sentidos Se acelera el corazón Se acelera el corazón Porque yo, si creo en el amor En el amor En el amor Carlitos Bronco 100% De aquí, venezolano Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.